Esos eventos que usted cree que nunca va a olvidar, ¿cuáles serán? Pues yo creo que una fiesta de la radio en el Estadio Azteca es algo que no he vuelto a sentir. Desde que tu agrupación va bajando la escalinata al ponerse en ese estadio imponente. Es un monstruo el sentir la vibra aquí en el pecho de la gente cuando el... Eso no lo he vuelto a sentir. Aquí la plaza sí me ha hecho estremecer. ¿Cómo no? ¿Cuántas personas quedan aquí? Aquí pues le hemos metido 12 mil personas. Muchas. Entonces sí he vuelto a sentir ese nervio de cuando la gente recibe la fiesta. El primer contacto visual que hay de eso. A mí me pasó en el Estadio Azteca y no lo he vuelto a vivir. Tal vez en el Telmex sí me tocó también verlo. Cuando Arrolladora me tocó ahí coordinar con ellos también un evento. Y te digo, son anécdotas. Oiga que estamos en las de las anécdotas y en el Telmex precisamente. Un día fuimos con una radiodifusora de aquí de Morelia y llevamos unos participantes al auditorio Telmex. La arrolladora iba a regalar un traje, o más bien regalaba un traje de la agrupación a los radioescuchas. Llego yo a los camerinos y le digo a la hermana y a la hermana, oye es un traje para Morelia que... Ah sí, aquí está, llévatelo. Me da un porta trajes, oscuro. Me lo pongo aquí. Lo sentí pesadito. Y ya me vengo yo a donde estaba el autobús porque ya nos regresábamos a Morelia. Y me habla el manager de la realidad. Cuando estábamos a punto de arrancarnos. Dice, Toño, te di el traje de la René Camacho. Y venían los zapatos, venían su ropa de formar una chamarra, zapato. Digo, espera, déjame regreso. Entonces se confundieron de porta trajes, me dieron el equivocado y era el traje del señor Fernando, del señor René Camacho. Y esa es otra de las anécdotas. También aquí muy cerquita de la plaza, cuando llegaba a venir la arrolladora, tengo otra anécdota. La banda se quedaba aquí en un hotel, que vamos a echar goles, pero bueno. En un hotel aquí cerquita que se llama Álbum Grande, ahí se quedaba la banda. Y don René se quedaba pasando la vía en el Villa Capri. Entonces llegábamos, estacionábamos el camión, se metían ellos al Álbum Grande, ahí se quedaba la banda. Y nosotros, yo lo acompañaba a llevarlo al Villa Capri. Porque él se quedaba allá. Pues era el hotel, era el hotel más mejorcito. Pues ya sabes, el clásico tren. Ahí en la madrugada atravesado aquí en Morelia. Y pues me tocó, y eso creo que nadie la va viviendo, me tocó que brincar el tren. Con don René Camacho, ¿no? Con don René Camacho, para llevarlo al hotel. Porque pues nos pasábamos caminando, ¿no? Sí, pues está ahí. De hotel, hotel. Pues te digo, así infinidad de anécdotas que me han tocado con los artistas. ¿Y qué decía don René ahí? No, hijo, hijo, la mano decía así. Nos va a tocar que brincar. Y yo, bueno, el sueño que traigo, le digo, pues ni modo, don René. Ya le ayudé, nos brincamos en el vagón. Ya ves donde van las uniones de los vagones. Por ahí nos brincamos. Lo dejé en el hotel. Ya el otro día venía por ellos para llevarlos a desayunar. Y a la ciudad que sigue. Que sigue. No, pues dígese nada más viviendo esa experiencia y con quién vivirla. Sí, te digo, esto ha dado muchas, infinidad, digo, de... Podemos pasar. Pásale, más. Sí, a mí me ponen la onda. Pues moreliano lo hubieran muy seguido. Pero ya vivirlo con don René Camacho es otro cantar. Así brincar el tren, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, sí nos tocó esa experiencia, te digo, con don René de brincar el tren en la madrugada aquí en plena madera y periodismo. Y muchas anécdotas, te digo, que me tocaron vivir con muchas agrupaciones. Pero desde que me tocó, te digo, lo que es A Vita Adictiva, que es una de las bandas más grandes que tiene Sinaloa.